Tantas cosas que tenemos que desaprender Comenzar de nuevo, decidir y creer Tantas guerras fui buscando paz Y lo encuentro en lo que tú me das Hoy tus brazos me sostienen antes de caer Si antes de llegar a ti me tuve que perder Y cuantas vueltas di A punto de volverme loco Me sanaste poco a poco Tu voz Apaga mi silencio y mi contradicción Y por favor No des ni un paso afuera de mi corazón Y por ti la eternidad se ha vuelto este momento Hay demonios que al fin pude desaparecer Porque vi en tus ojos lo que quiero ser Si te tengo no hace falta más Ya no hay nada que buscar atrás Eres el presente y donde quiero estar Si tuve que pisar el mundo y al infierno ir Fue para atender Me enseñaste la salida Regresándome la vida Tu voz La luz Apaga mi silencio y mi contradicción Y por favor Y por favor No des ni un paso afuera de mi corazón No des ni un paso afuera de mi corazón No des ni un paso afuera de mi corazón No des ni un paso afuera de mi corazón No des ni un paso afuera de mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.